Ordova Cuando la noche me quedo a solas Más de mil sueños se me amontoran Y los recuerdos me hacen sentir de mí Desde la sierra Guadalajara y de ahí Años de historia pasan por ti Ciudad o el mundo siempre viene sin fin Cuando despierto no me abandonas Siento mi sangre que por ti brota Puertas abiertas de par en par a la humanidad Córdoba Llegando el día tú me enamoras Ni por la noche me empujo a solas Ni con tu magia me haces soñar Córdoba Cristiana blanca y reina mora Paseo tus calles clave mis rosas Llegan mis sueños de libertad Entre mis sueños paseo a solas Por los rincones que a ti me adoran Olor a sal y noches al fin Aquí que caben las primaveras Aquí que sueño siempre con velas Cuando me vayan dejarme estar aquí Córdoba Córdoba Llegando el día tú me enamoras Ni por la noche me empujo a solas Ni con tu magia me haces soñar Córdoba Cristiana blanca y reina mora Paseo tus calles clave lindosas Llegan mis sueños de libertad 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 Aquí que sueño siempre con verlas Cuando me vayas dejarme estar aquí Córdoba, llegando el día tú me enamoras Y por la noche me tuvo a sobrar Y con tu magia me haces soñar Córdoba, cristiana blanca y reina mora Hacia tus calles claveres y rosas Llenan mis sueños de libertad Córdoba, dicen de ti que siempre estás sola Eres sultana y que enamoras Y aquel que viene nunca se me va Córdoba Pensaba en la noche a sobrar Si yo llegaría al cielo Paseaba por la mejita Estuve un tiempo en silencio Y mi cuerpo destrozado Lleno de ira y desprecio Por tantas humillaciones Que se pasan por el tiempo Nos unimos en silencio Con una esperanza nueva, debe surgir en el cielo, unida nuestra bandera y mi cuerpo destrozado, lleno de ira y desprecio, con tanta humillación, que hace pasar por el tiempo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.